Amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Vesteando se encuentren bien. Hoy vamos a cantar una canción acerca de una escuela, de un camino a la escuela. Como todos ustedes, también van a la escuela, ¿verdad? Entonces, esa es la escuela de los animales, donde los animales les encantaba ir. El león, la jirafa, el pavoreal, todos iban a la escuela porque querían aprender. La escuela es muy importante y ellos también pueden aprender, como ustedes. Bueno, vamos a empezar. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con el libro bajo el brazo va todo el reino animal. El león con espejuelos, la jirafa con su chal, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Caminito de la escuela, batallando hasta el final. La tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Animalitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con el libro bajo el brazo va todo el reino animal. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. La jirafa con su chal, y un pequeño elefantito, de la mano de mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende, cómo vivir mejor. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con el libro bajo el brazo va todo el reino animal. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. Entonces es todo, amiguitos, por el momento, esta canción de Caminito de la escuela. Y espero que les haya gustado y la canten en casa. Recuerden, la escuela es muy importante. Con la escuela está nuestro futuro. Hasta pronto, amiguitos. Adiós. Adiós.